Hola a todos, hoy vamos a hacer un recorrido por acá por el parque de la amistad que se encuentra en Santiago del Sur pues vamos a empezar desde acá, desde la torre, hasta allá, hasta el fondo vamos a hacer un recorrido muy rápido y que cierran a las 9 de la noche empecemos como ustedes pueden ver, estoy aquí frente al arco de la amistad al comienzo dije que era una torre, pero no es así, sino que es un arco que se llama el arco de la amistad donde estoy enfocando con la cámara es la laguna, donde los aventureros de verdad se animan a alquilar un bote a pedal y por 10 minutos pagan 6 soles mayormente entran en parejas y la capacidad máxima es para 3 personas les estaba diciendo que son botes a pedales y por 10 minutos les cobran 6 soles el precio varía dependiendo a las visitas hoy como es un día particular está a 6 soles aquí estoy desde otro punto donde alquilan los botes y el arco de la amistad se ve espectacular desde aquí parten todos los navegantes vamos a dar un recorrido por la laguna aquí me encuentro en el punto más alto del parque de la amistad y podemos observar todo a nuestro alrededor del parque podemos ver el arco de la amistad la laguna y el puerto de botes el patio de comidas, la alameda y el centro cultural eso es lo que nos ofrece el parque de la amistad te invito a que lo visites y tener una experiencia asombrosa estoy yendo al patio de comidas por el lado alto del parque y podemos apreciar dos puentes para llegar al patio de comidas y debajo de este segundo puente está el patio de comidas donde nos ofrecen picarones, helados, sándwiches, entre otras comidas más a este lado está cerrado por motivos de mantenimiento ya que en los días posteriores lo estarán ampliando estoy entrando al patio de comidas y me voy a pedir una porción de picarones una porción de picarones cuesta 5 soles o cualquier otra comida lo mínimo que te cuesta es 5 soles ahora estoy dentro del patio de comidas y podemos ver el interior hay una gran variedad de antojitos para degustar el paladar y ya de regreso, cerca de la laguna los alumnos de un colegio estaban alimentando a los gatos eso sí, si tú quieres alimentar ellos tienen su propia comida y lo venden los agentes autorizados que se encuentran cerca de la laguna esta es la entrada principal al parque la entrada no te cuesta nada lo que consumes dentro del parque si pagas por ejemplo tu sándwich, tus picarones, tus helados aquí dentro podemos ver el arco de la amistad la alameda y el centro cultural aquí me encuentro desde otro punto más alto gracias a que nos ayuda la escalera y desde aquí podemos apreciar mejor el parque de la amistad y para la diversión de los niños podemos encontrar paseo en botes de pedal como les estaba mencionando antes paseo en tren y los juegos mecánicos y bien, eso es todo en mi recorrido en el parque de la amistad te espero en la próxima visita ¡Gracias! 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 ¡Gracias!